Hay países que son bendecidos por tener millones de kilómetros cuadrados de territorio, por tener innumerables recursos naturales, por tener increíbles vecinos con los cuales cooperar o simplemente por tener una posición geopolítica privilegiada. Cada país tiene diferentes características y hay que admitir que algunos nacen con mejor suerte que otros. Porque así es la vida, uno no escoge en donde nacer, simplemente nace ahí y ya. Sin embargo, no nacer con privilegios no significa que vayas a perder en la vida, por el contrario, hay muchos países que han demostrado que, a pesar de tener todo en contra, pueden salir adelante y ser potencias. Ahora mismo por ejemplo, Corea del Sur, un país con no más de 50 millones de habitantes, apenas el tamaño de Aysen o Atacama, es decir, como 120 mil kilómetros cuadrados. Y aún así, Corea del Sur es la décima economía del mundo y su PIB supera al de gigantes como Canadá, Brasil o Australia. El camino para llegar a ser una potencia económica, una potencia mundial, no fue nada fácil para Corea del Sur. En su momento tuvo guerras con Japón, China y Corea del Sur. Otro país que pudo salir adelante a pesar de las adversidades fue Nueva Zelanda. Nueva Zelanda nace como un hijo de Reino Unido y siempre ha estado bajo su supervisión. Sin embargo, tiene la gran desventaja del aislamiento. Nueva Zelanda es uno de los lugares más recónditos del planeta, lo que dificulta el comercio y la ayuda en caso de algún desastre. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que Nueva Zelanda se convierta en un país de primer mundo. Nueva Zelanda es una economía agraria y una economía de mercado industrializada que puede competir con cualquier país de Europa. Nueva Zelanda se encuadra dentro de los países más desarrollados de primer mundo y con un PIB envidiable, con un alto nivel de vida. Pero si Nueva Zelanda y Corea del Sur están rodeados de mar, ¿qué pasa con los países que tienen vecinos incómodos? Por ejemplo, Israel. Israel mide 20 mil kilómetros cuadrados, un tamaño similar al de Bio Bio, sin embargo, su economía es brutal. El país de 7 millones de habitantes supera económicamente a Noruega, Argentina, Egipto y Grecia. En su momento le ganó una guerra a sus países vecinos, Egipto, Siria, Jordania e Irak, en tan solo 6 días. Tiene un ejército formidable y ha resuelto problemas como la sequía con una carretera hídrica. ¿Todo esto les parece familiar? Pues déjenme decirles que este país tiene un estrecho vínculo con el siguiente país de la lista, y me refiero obviamente a Chile. Chile es esa flor que nace en el desierto después de la tormenta, representando al pueblo chileno, que siempre después de una guerra, un terremoto o un tsunami, renace como un ave fénix. Chile, al igual que Israel, tuvo una guerra muy desigual con sus vecinos Perú y Bolivia, sin embargo, la ganó. Además, ha resistido las intenciones expansionistas de Argentina y ha soportado el terremoto más potente de la historia. A pesar de todo contratiempo, Chile se ha mantenido siempre con un ritmo de crecimiento económico sostenible, con una política estable. Es la economía más potente del cono sur, así como un referente económico, político y social. Chile es el país de América Latina con la mayor cantidad de proyectos de energías renovables. Y al igual que Israel, es uno de los países más modernos y con excelentes fuerzas armadas. ¿Qué más podemos decir de Chile que no se haya dicho antes? Chile no es un milagro. Chile es el producto de una población fuerte. Como dijera Mauricio Takahashi, el Chile de hoy no solo es un país, es el resultado de solidaridad que fue de años de golpes y sufrimiento. Cuando uno se cae, lo primero es levantarse y seguir. ¡Eso es Chile! Así que si eres chileno, sonríe, siéntete orgulloso porque tu nación destaca entre todas las demás por su fuerza, por su gente. Feliz 18 de septiembre, felices fiestas patrias, disfruten con su familia, y bueno, ojalá algún día yo tenga la suerte también de estar y pisar el suelo chileno. Hasta aquí voy a dejar la nota comunidad, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo, apoyenme compartiendo en sus redes sociales y que estén muy bien. ¡Gracias!